¡Hey! ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Yo soy Ángel Guerrero, me da un gustazo ya estar de nueva cuenta con todos ustedes Y pues que les cuento, este videíto es un videíto rápido, les voy a dar a conocer Tres personalidades que no he dejado de escuchar esta semana, tres canciones padrísimas Y bueno, les he estado subiendo videos por parte del canal TV Fusión, donde estoy colaborando y me da muchísimo gusto Que ya estés suscrito y que me estés dejando ahí tus comentarios Igual si no te has suscrito te dejo la información en la parte de abajo Y bueno, comencemos con el primer sencillo que no he podido dejar de escuchar Corre a cargo de Yurivia Gagiola Flores, déjame decirte que pues Yurivia es una cantante y compositora mexicana nacida y creada en Hermosillo, Sonora Ya cuenta con algunos materiales discográficos entre los cuales se encuentra La Voz de un Ángel Habla el Corazón, Entre Mariposas y bueno, este último que está fenomenal se llama Seis Ella nos cuenta que es sinónimo de fuerza, de pasión, un álbum que Yurivia dedica a las mujeres Y que las invita a escuchar su voz interior, a valorar sus virtudes y a luchar por la igualdad También este disco 6, quiero que sepan todos ustedes que ya está disponible en formato físico y digital Logrando que esta etapa de Yurivia sea una evolución, un gran reto Que la seguirá posicionando como una de las más grandes intérpretes de México Y bueno, vámonos con el primer sencillo que no he dejado de escuchar Esto se llama ¿Te equivocaste? Desglosado de su más reciente producción discográfica ¡Escuchémoslo! Habíamos acordado que no ibas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste Me quedé con ganas de Expresar mis sentimientos Expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo, qué Te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia infalible pisote Te equivocaste Pensaste 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 que yo siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar como si nada Con tu cara de perdón Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas De decirte Que no Te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste Es una de las canciones favoritas De esta semana de Ángel Guerrero Y otra favorita es Este sencillo que estamos escuchando de fondo Corre a cargo de Keila Alejandra Beltrán Alex Johnny Nace el 7 de Marzo del 2001 En Ensenada Baja California Y bueno Ella nos cuenta que su gusto por la música Comenzó desde muy pequeña Ha participado en varios shows de talentos Y pues no fue hasta el último Que fue aquí en Tijuana En donde se descubrió esta gran voz Sonic View le apostó a su proyecto Como resultado esta dulce proyección Y este reciente sencillo llamado Perdona Que pues bueno Con el producción Marco Gagiola Y en la batuta Y de la mano con Sonic View Ha sido posible realizar Este gran sencillo Escúchenlo Yo sé que les va a gustar Y regresemos por escuchar El tercer sencillo Más bien la tercera canción Que no he dejado de escuchar Y que está en mi playlist todos los días ¡Ánimo! Un soplo de quimeras Con trozos de verdad Así fue nuestra historia No queda nada por salvar Sentía que moría Moría de amor por ti Regrésame la vida Porque mi vida es junto a ti Días y noches te he llorado Creyendo una historia falsa de amor De dolor De dolor Perdona Si he querido llenar este vacío De un amor que nunca existió Perdona Perdona Que la noche sea tan corta Para soñarte Para olvidarte Arráncame el dolor Ea chavos Ea chavos y para finalizar este video Les presento la tercera canción Favorita de esta semana Corre a cargo de Adriana Gabriela Herosa Rodríguez Mejor conocida como Adriana Poster Nace en Guadalajara, Jalisco El 8 de Julio de 1986 Es una cantante mexicana De jazz y pop Es una de las cantantes mexicanas Más prominentes del género Ganó fama en el 2008 Con su sencillo pienso en ti Este sencillo se los presento a continuación Y se destaca por su gran rango vocal Y emotivas interpretaciones Se le ha referenciado como la maraya mexicana Cantautores como Francisco Céspedes Y José José La han llamado la voz de México Espero que les guste Estas son las tres canciones favoritas de Ángel Guerrero Y que no puedo dejar de escucharlas Espero que les guste Les deseo un feliz fin de semana Y estamos en contacto Les dejo las redes sociales aquí abajo Like, suscripción Y estamos en contacto ¡Adiós! En mi habitación Miro de frente Y revivo tus caricias En mi mente Y yo sé Fue inevitable Fue inevitable Caer en tus brazos Convertiste mi desprecio En abrazos Y es que cuando tu boca Y es que cuando tu boca se acerca a mi oído Ella provoca que caiga rendido Mi cuerpo a tus pies Y yo sé Que si voy o vengo Que si voy o vengo Si voy o tengo Yo solo Pienso en ti Pienso en ti Si no estás Te encuentro Si te vas Te muero Yo de miedo Y solo yo pienso en ti Amor 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 Gracias.